Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo por aquí en el canal, vlog navideño, efectivamente chicos, por fin ya es diciembre, este año han pasado cosas tanto buenas como malas, ha sido un año para mí en lo personal de aprendizaje, he pasado por muchas experiencias que nunca me he vivido y yo creo que de eso se aprende, cada año te sorprende porque pasan cosas que jamás te esperarías y de ello sacas buenos aprendizajes, así que bueno, pues al final se acaba este año aprovecho de una vez, ya sé que todavía falta tiempillo para que se acabe el año, bueno unos días realmente, que ya falta muy poco realmente, pero bueno, pues desea a todo el mundo una feliz navidad, que la pasen muy bien con toda su familia y un nuevo y feliz año, que el siguiente año pues puedan cumplir todo lo que se proponen y puedan tener salud, que al final es lo más importante y puedan tener a sus seres queridos cerca, que al final eso es de las cosas que más importan y que nosotros las personas que no podemos tener a nuestros seres queridos cerca, pues valoramos un montón y quisiéramos tenerlo, pero bueno, dicho lo dicho chicos, pues mirar esta cajita que tenemos por aquí de navidad, mirar pedazo de caja, pues se me ha ocurrido hacer un unboxing de esta caja navideña, ya que pues en el canal, en los juegos, pues solemos hablar un montón de cajas secretas, en los juegos obviamente, no en la vida real, y dije mira, estamos en navidad, tengo una caja literalmente como una especie de cofre, secreto pero navideño, porque secreto no sé lo que hay aquí, lo prometo, o sea, son de estas cajas que no se sabe lo que viene, básicamente, que te sorprenden, y dije venga va, pues voy a abrirlo en vídeo y a ver que tal, es como una especie de unboxing, a ver que tiene esta caja navideña que dice, como puedes ver, pues feliz navidad 2022, así que sin más chachis y más preámbulo, vamos a proceder a abrirla, a ver con que nos sorprende esta caja, tamaño, mirad el tamaño, y son casi dos cabezas mías, sí, dos cabezas, así que bueno, pues vamos a proceder a buscar el cuchillo, muy importante, nunca hagan esto en casa, voy a acomodar el móvil que se me va a caer, importante chicos, no hacerlo en casa, vale, no utilicen cuchillos en casa, siempre en compañía de un adulto responsable, así que nada chicos, lo que voy a hacer es proceder a abrirla, vale, por aquí, mi regalito de navidad, agradecer a la gente que me lo ha dado, ellos saben quienes son, no sé si vayan a ver este vídeo, pero agradecerles de corazón, que es un regalito de navidad, que se agradece bastante, así que nada, pues vamos a proceder, abrir la caja sin dañarla, eso espero, por favor, no la dañes, vale, se puede, se puede abrirla sin dañarla chicos, se puede abrir sin dañarla, perfecto, vale, y tenemos por aquí, abierta la caja chicos, tenemos que ha abierta la caja secreta, y a ver con que nos encontramos, ojo, bueno lo que trae, trae un montón de cosas, primera cosa que vamos sacando chicos, un vino, no voy a enseñar marca, vale, por tema de que aquí no me están pagando absolutamente nada, así que no voy a enseñar las marcas, pero bueno, es un vino, vino de la tierra de Castilla, curioso, un vino tinto, me gusta el vino tinto, ahí está, vinito, va, tranquilito, siguiente cosa que trae, ojito, que bueno, mini surtido de mantecados y polvorones, vale, no voy a mostrar la marca, pero sí, el paquete, ahí está, polvorones, guau, que rico, están muy buenos los polvorones, que buenos están, no podía faltar chicos, un pedazo de salchichón, como el mío, no, eso no se dice aquí, pero mira, el salchichón, madre mía, tío, que bueno está el salchichón, a que sí, vale, siguiente, más salchichón, bueno, ah no, chorizo ibérico, este chorizo ibérico chicos, bueno, sabrá, veis que un poco la marca, no pasa nada, a ver que más tenemos por aquí, chicos, literalmente trae un montón de cosas, turrones, turroncitos, de Alicante, o sea, son como cosas de muchas partes de España, y eso le da un toque, pero hay cosas de Castilla, hay cosas de Andalucía, no sé, hay como de muchas zonas, por ejemplo ahora, turrones de Alicante, como que se, o sea, como que reúnen cosillas de toda España, y las reúnen en una caja, o sea, es una pasada, así que bueno, turroncitos chicos, no está nada mal, la verdad, ¿qué más tenemos por aquí? Ojo, bueno, otro vinito chicos, otra vez de la tierra de Galicia, pero este es blanco, vino blanco, dura elección entre vino tinto y blanco, yo soy un poquillo más de blanco, yo, en lo personal, por cierto, si eres menor de edad, no bebas, cuando seas mayor de edad, con cuidado, no se bebe cuando se conduce, información importante, vale, a ver, siguiente, otros turroncitos, vale, es otra cajita de turrones, pero es de Gijona, vale, curioso, la verdad, cuanto menos, tenemos también, pues eso, frutos secos, eh, nueces, 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 nuecesillos, ahí está, nueces, ¿te gustan las nueces? Sí, déjalo en los comentarios, ah, que viene esta con una carta, chicos, viene esta con una cartita, madre mía, vale, seguimos chicos, seguimos aquí a tope, a ver qué más tiene, y para finalizar chicos, trae aceitunas, no soy muy amante de las aceitunas, hay que decirlo, las cosas como son, pero mira, mira, si las puedo dar a alguien, de regalillo, si a alguien le gustan las aceitunas, contactarme, vale, y te las regalo, no me gustan las aceitunas, no, pero, hombre, es que podía salir cualquier cosa, pero de verdad, que me ha impresionado la cantidad de cosas que trae, o sea, brutal, eh, y bueno, como podéis ver, pues ya la caja está totalmente vacía, yo creo que fue una buena caja, la verdad, un buen unboxing, así que bueno, se acaba la apertura de la caja, yo creo que la caja la guardaré, no sé, me parece muy bonita el diseño, la verdad, o sea, yo creo que la guardaré, la verdad, de recuerdo, y poco más, chicos, poco más, un vídeo animeño, así diferente, para cambiar un poco, no siempre lo mismo, los típicos vídeos jugando, no, hay veces que toca cambiar en la vida, chicos, hay veces que toca cambiar en la vida, para bien o para mal, pero hay que cambiar, así que nada, o hacer cosas nuevas, no lo he dicho de cambiar, sino de de vez en cuando sorprender, por ejemplo, estoy seguro que tú no te has esperado en este vídeo, y te estoy sorprendiendo, a eso me refiero, chicos, en los pequeños detalles, los pequeños detalles siempre, pero siempre van a ser la diferencia, pero bueno, chicos, ahí está, pues ya tenemos la cajita cerrada, sí que es verdad que se me ha roto un poquitito aquí, un poquitito, pero bueno, tampoco pasa nada, pues ya estaría, chicos, hemos abierto esta cajita, ya está totalmente vacía, ya tenemos las cosas por fuera, me pondré a organizar las cosas y me emborracharé, que no, que es broma, no me vais en casa, chicos, de verdad, lo digo, así que nada, dicho esto, espero que les haya gustado el unboxing de una caja de Navidad random, que no sabía lo que iba a traer por dentro, lo que digo, agradecer a las personas que me lo han dado, y que ellos saben quiénes son, obviamente, y nada, nos vemos en un próximo vídeo, recuerda dejar tu like, suscribirte al canal para más vídeos, y seguirme en todas las redes sociales que están por allá abajo, en la descripción, Instagram, FelikinKing, nos vemos en una próxima ocasión, recuerda que yo soy FelikinKing, chao, chao, feliz Navidad, felices fiestas, aprender de los errores de este año, para no volver a cometerlos, y a seguir adelante, que se cumplan todos tus objetivos, si lo sueñas en grande, trabajas por ello, lo consigues, dicho lo dicho, recuerda que yo soy FelikinKing, chao, chao. ¡Gracias!